¡Sí, Jesús! ¡Sí, Jesús! Tras un arduo proceso de nueve meses marcado por controversias, cambios en el Ministerio de Salud y tensiones con la coalición legislativa, la administración de Gustavo Petro celebra una victoria significativa, la aprobación en la Cámara de Representantes de la Reforma a la Salud. No obstante, aún no es ley de la República, tiene un camino meticuloso por delante. Durante todo el día, la Cámara Baja del Congreso de la República se sumergió en intensos debates sobre los últimos artículos de la Reforma, una de las iniciativas más trascendentales del actual gobierno. Hasta la fecha, solo restaban cinco artículos por considerar. De ellos, tres recibieron el respaldo de los congresistas, mientras que los dos restantes fueron eliminados, miembros clave de los partidos como el Liberal y de la U, junto con el respaldo seguro del Pacto Histórico, el Partido Comunes, algunos por la circunscripción de víctimas y miembros del Partido Verde, respaldaron reformar el sistema de salud colombiano. Dentro de la reforma, destaca la reestructuración de las actuales entidades promotoras de salud, EPS, que pasarán a ser conocidas como gestoras de salud y vida. Simultáneamente, otorga al Estado la administración directa de los recursos del sector a través de la ADRES, permitiéndole efectuar pagos directos a hospitales, clínicas y prestadores de servicios. En la plenaria de la Cámara estuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se logró la aprobación por mayoría absoluta de los artículos 122 y 123, otorgando facultades extraordinarias al presidente de la República. Estos artículos, respaldados por 99 votos positivos, permiten la emisión de normas con fuerza de ley, tras consultas previas con comunidades de especial protección constitucional, particularmente para cambiar el sistema indígena de salud propio e intercultural, y regular el modelo de salud intercultural en los territorios de comunidades raizales, palenqueras, negras y afrocolombianas. A pesar de contar con los votos necesarios, los congresistas del Pacto Histórico propusieron la eliminación del artículo 128, que confería facultades extraordinarias al presidente para capitalizar la nueva EPS, entidad de propiedad mixta. Esta propuesta fue aceptada para evitar posibles obstáculos adicionales que pudieran complicar la aprobación de la reforma. El debate se centró luego en el artículo 42, objeto de controversias en los últimos días, por seguir permitiendo a alcaldes y gobernadores elegir a discreción los directores de los hospitales. ...que nosotros quisiéramos poderlo llenar en Senado. El gobierno insistirá, y lo dije a la hora de intervenir, en buscar espacios de mérito para definir a estos directores. Les pido permiso. Ahora, el texto aprobado en la Cámara pasa a la Comisión Séptima del Senado de la República, donde enfrentarán nuevos desafíos en la plenaria, con poderosos intereses políticos y económicos que buscarán derribarla. ¿Y usted qué opina? Sus opiniones las leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información.